Es balancear la ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas como primera instancia, porque si tú tienes una deficiencia de consumo de carbohidratos o de consumo de proteínas que son macronutrientes, el cuerpo ahí empieza ya a desbalancearse y empieza este estrés que produce el cortisol. Y el cortisol es lo que va a debilitar el sistema inmune. La proteína es un compuesto que si nosotros imaginamos una pared de ladrillos, la pared completa es la proteína y los ladrillos son los aminoácidos que construyen esa proteína. El cuerpo necesita ingerir 10 aminoácidos que no lo producen y las proteínas animales son ricas en estos aminoácidos. Entonces ahí radica el mito de que solo la proteína animal va a ayudarte a nivel del músculo. Sin embargo, si tú manejas una correcta combinación de proteínas vegetales, tú logras equilibrar los aminoácidos en estas proteínas vegetales. Las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos completos, pero si tú combinas proteínas vegetales, puedes llegar a este equilibrio que necesitas y ahí de hecho vas a tener el mismo efecto que tienes con la proteína animal y de hecho con el beneficio de que no es una proteína que te inflama y tienes mayor capacidad de digerir. La recomendación va a ser que consumas de 0,3 a 0,5 gramos de proteína por kilo de peso. Una persona deportista, una persona que quiera aumentar su masa muscular, va a necesitar este máximo de proteína que es el 0,5 gramos por kilo de peso cada 3 horas. Es importante resaltar que si es que la persona consume más gramos de proteína de lo que su músculo puede absorber, ese excedente de proteína se almacena como triglicéridos, se almacena como grasa. Por otro lado, una deficiencia de proteína lo que te va a causar es que te va a debilitar el sistema inmunológico porque las proteínas son parte del sistema inmunológico, vas a tener una pérdida de masa muscular más marcada y va a afectar también tu densidad ósea porque la densidad ósea se desarrolla a la par con el desarrollo de la masa muscular. Yo sugiero que se use esta fórmula y si no va a depender también específicamente del tipo de deporte que haces. Si es que eres un deportista de fondo, de larga duración, que entrena varias horas al día, es 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día y en lugar de que lo hagas cada 3 horas. Bueno, tienes 9 o 10 aminoácidos esenciales, pero de esos hay 3 que se llaman los aminoácidos de cadena ramificada, que es la leucina, la isoleucina y la valina. Estos son los aminoácidos que van a actuar más a nivel de la hipertrofia, el desarrollo muscular o prevención del catabolismo proteico. Si tú combinas correctamente las proteínas vegetales y te fijas en el perfil de aminoácidos, tú sí puedes lograr ese equilibrio y además es súper importante que el resto de tu alimentación esté equilibrada porque tú puedes consumir una proteína animal que te dé estos aminoácidos, pero si el resto de tu alimentación no es adecuada o es inflamatoria o es procesada, todo el beneficio también no se va a asimilar. Al ser el Ecuador un país andino, tiene el privilegio de tener todos estos cereales como la quinoa, el amaranto, el chocho y estos son alimentos muy ricos en proteínas vegetales que no generan una inflamación en el cuerpo. Y adicional tienes el beneficio de las frutas que se dan en el país, que son muy ricas en antioxidantes. Tienes dos tipos de antioxidantes, el antioxidante que se encuentra en los alimentos, que te van a aportar un beneficio de que te bloquean los radicales libres que son compuestos, que te van a envejecer, que van a generar un desarrollo de un cáncer y también tienes los antioxidantes que tu cuerpo tiene que son enzimas antioxidantes. Las enzimas antioxidantes tienen un núcleo y ese núcleo son las vitaminas y los minerales. Entonces al comer frutas, tú obtienes antioxidantes de la fruta per se y además como es la fruta tiene los minerales, estás contribuyendo a que tu propio antioxidante, tu enzima propia, tenga ese núcleo que le permite funcionar. Los antioxidantes en general lo que van a hacer es nuevamente prevenir la inflamación porque hago un énfasis en que donde hay inflamación siempre va a haber enfermedad. Vas a encontrar en diferentes vegetales y frutas y básicamente te riges por el color. Todo lo que es anaranjado, rojo, amarillo va a ser rico en beta carotenos, en licopeno, todo lo que es morado va a ser rico en antiocioninas. Entonces siempre es ideal que tengas una alimentación rica en frutas y verduras de diferentes colores para que maximices la ingesta de antioxidantes que a la final lo que hacen es prevenir el envejecimiento precoz y el desarrollo de enfermedades. De los minerales que yo mando a suplementar absolutamente en todos mis pacientes, sea deportista o no, es el magnesio. El magnesio es parte de más de 300 procesos en el cuerpo y además tiene un efecto relajante muscular. Entonces si es que nos vamos por el deportista es ideal para el tema muscular. Si nos vamos por una persona que tiene enfermedades cardiovasculares, necesitamos ese factor de relajante para todo lo que es sistema cardíaco que no haya este estrés. El magnesio te ayuda a regular la insulina y la insulina a su vez es esta hormona que te ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. El deportista puede llegar a tener problemas de azúcar en sangre por hipoglicemias. Entonces el magnesio realmente es uno de los minerales que más va a necesitar el deportista y cualquier persona. Bueno, en general el zinc va a ayudar un montón para todo lo que es sistema inmune. De hecho se recomienda la suplementación de zinc unas dos semanas antes de una competencia para deportistas de fondo o que tengan un maratón. El zinc en los niños ayuda al desarrollo y al crecimiento. Y por el otro lado el cromo ayuda a regular todo lo que es la glicemia, el azúcar en sangre. Si el azúcar en sangre no está regulado, no se va a llegar a ningún lado porque el deportista va a enfrentar un bajón. Y si es que hay un bajón va a empezar el estrés, empieza el catabolismo proteico, empieza la fatiga, empiezan las lesiones y todo eso te conlleva el sobreentrenamiento. Bueno, realmente eso va a depender de cómo está el sistema hormonal de insulina y glucagón en el cuerpo. En personas que tienen una alimentación desequilibrada, lo más importante es la recomendación de que coma cada tres, cuatro horas máximo para equilibrar la producción de insulina. Si es que pasan más de tres, cuatro horas de lo que ha comido, empieza a darse una hipoglicemia. Cuando hay una hipoglicemia hay estrés, si es que hay estrés hay cortisol y el cortisol te genera pérdida de masa muscular y además te hace producir más insulina. La insulina lo que va a generar es una acumulación de grasa. Entonces para regular, prevenir el catabolismo proteico y prevenir la acumulación de grasa es importante regular tu sistema de insulina y eso se regula cada tres, cuatro horas comiendo. Siempre y cuando la comida que estés ingiriendo no sea una comida que te va a desequilibrar más la insulina. Para la absorción de calcio lo que se necesita es la presencia de magnesio y se necesita la vitamina D. Muchas personas lo que suelen hacer es suplementarse con calcio y se olvidan de ingerir magnesio o no tienen una exposición al sol, entonces sus niveles de vitamina D son bajos. Entonces realmente por más calcio que consuman no llegan a tener ese beneficio a nivel de su densidad ósea. Por otro lado también hay la creencia de que si no tomas lácteos entonces no vas a tener calcio y ahí van a surgir los problemas de osteoporosis u osteopenia. Pero realmente el calcio de los lácteos no es absorbible para tener ese efecto y tienes un montón de otras fuentes ricas en calcio que además te aportan con magnesio. Entonces realmente ahí puedes tener el equilibrio. La vitamina C es un antioxidante increíble y además tiene la capacidad de reducir el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que se va a producir ante cualquier situación de estrés. Los deportistas de alto rendimiento tienen muchos niveles de estrés porque el deporte en sí es un estrés y además generan mucho radical libre porque son personas que se oxigenan un montón. Entonces el consumo de vitamina C lo que va a ayudar es como a neutralizar esto y a bajar el estrés que puede tener el cuerpo. Cuando un deportista tiene un entrenamiento súper fuerte, su sistema inmunológico se debilita hasta 72 horas post-entrenamiento. Entonces es indispensable que en el post-entrenamiento el deportista consuma alimentos que estén correctamente balanceados y que sean ricos en estas vitaminas minerales. El Ecuador tiene el potencial de tener una nutrición excelente, sin embargo la falta de conciencia, la falta de educación hace que la gente tome la decisión incorrecta y se vaya por los alimentos procesados, industrializados, blancos, refinados y por eso es que hay tanta enfermedad. Sin embargo, si es que la gente generara un poquito de conciencia sobre lo que realmente tiene y los beneficios de estos alimentos andinos, la nutrición y la salud en Ecuador sería diferente. La mayoría de los suplementos que se encuentran ahora y que se promocionan para los deportistas, si bien tienen un beneficio a nivel de la hipertrofia muscular, resultan ser súper inflamatorios porque los ingredientes son por naturaleza inflamatoria como son los lácteos. Por el lado de la soya, la soya es el alimento más transgénico del mundo y todo lo que es transgénico, es decir, que ha sido modificado por el ser humano, tiene un efecto de disruptor hormonal en el cuerpo, entonces altera todo el sistema hormonal y además también va a generar inflamación. Respecto al gluten, si bien las personas que son intolerantes al gluten o celíacos, que son aquellas personas que tienen una enfermedad en la cual no toleran el gluten, son las personas que más deben evitar este compuesto, está demostrado que absolutamente todas las personas son sensibles y presentan, perdón, una intolerancia al gluten, entonces lo mejor siempre va a ser que evites todo lo que genera inflamación. Agua me pareció un suplemento ideal para personas y pacientes de todo tipo porque es la combinación de alimentos ricos en aminoácidos, en antioxidantes, en vitaminas y minerales de los cuales hemos estado hablando, pero tiene el beneficio de que no es inflamatorio y para mí realmente el control de la inflamación es la base de absolutamente todo. Me gusta agua porque es un suplemento libre de gluten, libre de transgénicos, no tiene lácteos, es endulzado con estedia, que es un punto a favor porque muchos suplementos son hechos con edulcorantes como la sucralosa o la sulfamica que son edulcorantes que van a afectar tu sistema hormonal, que te van a inflamar. Agua es un suplemento totalmente natural, totalmente rico en antioxidantes, no genera inflamación, es de fácil absorción, lo vas a poder consumir como pre, durante, post entrenamiento, como media mañana, cuando no puedes hacer una comida, entonces realmente es un suplemento que te puede ayudar mucho al estilo de vida que sea que tengas porque te va a aportar aminoácidos que los puedes absorber y que no te van a generar inflamación.